Creo que es liberador ir haciendo a los adultos, aprendiendo a gestionar muchas cosas, aprendiendo a conocernos, tratando a nuestros mayores, a nuestros pequeños con más respeto, con más cercanía, no desde la autoridad, sino desde el más igual. Yo estoy aprendiendo muchísimo y me siento cada vez mejor, o sea que con menos necesidad de estar enfadado, me animo a que si a alguno le pasa algo parecido, pues igual esta es una de las respuestas para vivir mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.